TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Les saluda Eter Núñez y a continuación el segmento Taller de la Palabra. No quiero comenzar sin antes recordar los propósitos fundamentales de este programa cultural y educativo, los cuales son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Hoy traigo en pantalla un tema también interesante para aquellas personas que me han consultado acerca de sitios web o páginas de internet en donde puedan tratar algunos temas para la enseñanza del español. Me he dado la tarea de investigar estos sitios web y realmente hay muy pocas opciones que valgan la pena, principalmente pensando en el enfoque o en la metodología que usted quiera utilizar para enseñar o reforzar lengua. Y también pensando en que sean gratuitos, que se puedan utilizar el celular desde una tablet y no necesariamente de una computadora, porque sabemos que en la actualidad muchos estudiantes prefieren utilizar un celular o una tablet que tiene menos costo, que se conecta a internet más fácil, incluso con datos, no solamente con una señal inalámbrica, y también tiene más accesibilidad. Sin embargo, vamos a pensar que algunos sitios de estos se pueden usar en computadora y también con otro tipo de aparatos portátiles. Otra observación es que todos ocupan servicios en línea. Esto significa que tiene que contar con datos o con una señal de internet. Quizás en otro segmento puedo presentar páginas que se pueden utilizar, no necesariamente con algún servicio de internet. Bueno, la primera que le traigo es una aplicación que se llama Pupitre. Vamos a mostrar en pantalla algo de la presentación gráfica que tiene esta propuesta. Pupitre es una aplicación que puede utilizar usted desde el celular, una tablet o en la computadora. Y tenemos, es una aplicación que puede descargar desde App Store o también desde Google Play, dependiendo del sistema operativo que tenga su celular. Y en esta aplicación se muestra una especie de pupitre educativo con varios libros que nos permiten abrir varias opciones. Por ejemplo, hay una opción para Mis Cuadernos en donde usted puede desplegar varias actividades de acuerdo a áreas curriculares como español, matemáticas, ciencias naturales o historia. También hay un segmento que se llama Recreo, que en esta sección usted puede abrir una serie de juegos interactivos para la enseñanza no solamente del español, sino también de otras áreas curriculares. Y hay también librería que permite abrir una serie de referencias bibliográficas disponibles para niños, pequeños artículos científicos, cuentos u otro tipo de narraciones. También hay una estampilla que le permite al niño abrir y se desplegan especificaciones sobre su perfil. Puede incluir un nombre, un apodo o alguna otra información que sea valioso para caracterizar su perfil. Esta se la recomiendo para niños entre primer y tercer grado, es decir, entre 6 años y 9 años y medio. Y también lo recomiendo para aquellas personas que quieren tener acceso en todo momento, desde el celular, una tableta o incluso desde la computadora. Entonces, les recomiendo que en el buscador de Google escriban pupitre, aplicación interactiva, y les va a aparecer. O también desde la aplicación, desde la tienda de su celular, escriban pupitre, y ahí va a aparecer la aplicación para que la puedan descargar sin problema. La segunda opción que les traigo es para desarrollar comprensión lectora, trabajar el tema de comprensión lectora. Vamos a mostrar en pantalla la interfaz, y esto se llama Senda y el dragón comilón. Esta es una propuesta interesante porque es un libro de literatura interactivo, y también lo puede descargar, creo que este solo está disponible para aparatos portátiles, es decir, tabletas y teléfonos. De la misma forma, puede entrar a App Store, en el caso de un celular con un sistema operativo, o también Google Play para aquellos que tienen Android, entran a su tienda, a la tienda de aplicaciones, escriben Senda y el dragón comilón. Ahí pueden encontrar ustedes un libro digital, que lo interesante es que para aquellos niños que son primeros lectores, es decir, que todavía no pueden decodificar, pueden escuchar el audio del cuento, una muy buena narración interesante del cuento, y también a medida que se avanza en el texto, se pueden encontrar actividades divertidas e interactivas que el niño puede desarrollar para demostrar su comprensión lectora. Entonces, si usted quiere trabajar específicamente el tema de comprensión lectora, les recomiendo Senda y el dragón comilón, una historia entretenida, interactiva, y que muestra opciones para aquellos niños que son primeros lectores o que no pueden decodificar aún. Les recomiendo para niños de 6 años y medio y 7 años, incluso 6 a 7 años y medio, para que pueda trabajar el tema de comprensión lectora. Finalmente, les traigo una propuesta muy interesante que se llama Mi Tutor Virtual, y esta, lastimosamente, solo puede acceder a través de la computadora. El sitio web es www.mitutorvirtual.org, y es parte de un proyecto que se llama Aprendiendo con Tecnología, y es muy interesante porque tenemos 3 opciones, 3 grados, primero, segundo y tercer grado, para niños entre 6 años y 9 años y medio. El otro aspecto importante es que cada grado se desarrolla de acuerdo a temas complementarios del primer ciclo de educación básica. Significa que si en el libro de actividades o de lectura del niño que ocupa a nivel nacional no hay un contenido, la plataforma ha sido diseñada particularmente para complementar los contenidos que no aparecen en estos libros que están en las escuelas del país. El otro tema interesante es que desarrolla audio, para aquellos niños que todavía no pueden decodificar, y también trabaja lectura, escritura, vocabulario, y un poco de actividades interactivas de lengua oral. En primer grado trabaja el tema de conciencia fonológica, es decir, estudiar la relación entre los sonidos y letras, y también tenemos incluidas las pruebas formativas mensuales que nos permiten determinar de qué manera están alcanzando los niños los estándares educativos del país de acuerdo a las programaciones educativas nacionales. Tres propuestas distintas, tres opciones distintas de acuerdo a sus intereses y a su disposición de recursos tecnológicos, pupitre, sender y el dragón comilón, y también mi tutor virtual al que puede acceder solamente a través de la página www.mitutorvirtual.org. Están al servicio para los profesores, padres de familia que quieran aprovechar el tiempo libre de sus hijos, y en lugar de que estén utilizando celulares para juegos que no traen ningún aprendizaje, creo que es preferible utilizar este tipo de aplicaciones en donde va a poder practicar sus habilidades de lectura y escritura. Practicar, no aprender. Bueno, no me quiero despedir sin antes hacer la invitación a todos los profesores del país, de todos los niveles educativos de español, que como sabemos, esta área curricular tan importante que potencia las habilidades para leer, escribir, hablar y escuchar, se desarrolla en preparatoria, por ejemplo, en el campo de comunicación y representación, y luego de primero hasta bachillerato en el área de español. Invito entonces a todos los profesores de todos estos niveles que de alguna manera tratan el área curricular de español para que puedan asistir al cuarto congreso de profesores de español, que esta casa de estudios, que Ford, la única casa de estudios del país encargada de la formación de docentes, tiene para el 16 y 17 de agosto del año en curso. El tema de este congreso para este año es la enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Los invitamos para que puedan acercarse a la universidad e inscribirse, porque van a haber foros, conferencias, ponencias y talleres interesantes para todos los niveles en donde se enseña español. Y para más información, usted puede marcar el número del departamento de letras, 22 39 80 37. También puede escribir un correo electrónico a la dirección congreso de espanol arroba upnfm.edu.hn o ingresar a la página web de la universidad www.upnfm.edu.hn Agradecemos la fiel sintonía de siempre. Esto fue Taller de la Palabra. Lo invito a que sea en sintonía de Canal 10 del programa Nuestra Lengua y a continuación novedades del español. Les saludo a Eter Núñez y nos vemos hasta la próxima. Eter Núñez Saludos al segmento lingüístico Novedades del Español producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por este su canal, Televisión Educativa Nacional Canal 10. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras solidaridad y tabaco, ya que del 25 al 31 de mayo se celebra la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de Territorios No Autónomos y cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. El Diccionario de la Lengua Española define la palabra solidaridad como adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Seguidamente, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra solidaridad. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra solidaridad es un derivado del adjetivo latino sólidus, que significa sólido, firme, compacto, compuesto con el sufijo dad, que indica cualidad, como en autoridad, bondad y calidad. Por otro lado, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, esta voz se creó en el siglo XIX por adaptación del francés solidarité y está plenamente asentada en el uso actual. Por ello, debe evitarse el uso de la forma solidariedad, aunque esté bien formada sobre el adjetivo español solidario. En la mitología griega encontramos el mito de Némesis. Némesis, hija de Nix, la diosa noche, personificaba la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la justicia retributiva. Es decir, la pena es un resultado del hecho o falta cometida. Y por eso se encargaba de castigar a quienes caían en la desmesura, una de las grandes faltas para los griegos. Esta desmesura o ubris es, por ejemplo, el exceso de felicidad en los humanos, el orgullo, la soberbia y, por supuesto, el desafío a los dioses. La existencia de esta venganza divina encuentra su explicación en la cosmovisión que tenían los griegos para quienes el equilibrio era lo más importante. Cuando éste se rompía, se ponía en peligro el orden de las cosas, por lo que era necesario el castigo para mantener al mundo tal y como es. De esta manera, en el caso de Creso, hombre demasiado feliz y demasiado rico, es llevado por Némesis a una peligrosa expedición donde debe vencer a Ciro. Esta acción termina por ser la ruina de Creso. Lo mismo sucedió con los persas, quienes incurrieron en la desmesura de dar por cierta su victoria sobre Atenas. Nunca lograron conquistarla, por lo que, con un bloque traído por los mismos persas, con intención de hacer un trofeo de su victoria, el famoso escultor Fidias hizo una estatua de Némesis que sirvió de motivación para los atenienses en maratón, donde obtuvieron una contundente victoria. Némesis intervino en muchas historias con la intención de mantener el preciado equilibrio de los griegos. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra tabaco como producto elaborado de las hojas crudas del tabaco y que suele fumarse. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra tabaco. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra tabaco viene del árabe tuvac, que era como designaban ciertas plantas medicinales que marean al usarlas. Según el diccionario de etimología, el origen de las palabras de Ricardo Soca, el tabaco, reconocido hoy como una droga que provoca adicción y causa diversas enfermedades mortales, ya era usado por los indígenas americanos. Introducido en el viejo continente por los conquistadores españoles, gozó de gran prestigio. Francisco Hernández de Toledo llevó la semilla del tabaco a España en 1510. El escritor y diplomático francés Jean Nicot, en cuyo apellido está el origen de Nicotina, a Francia y la cultivó hacia 1560. El navegante Francis Drake la introdujo en Inglaterra en 1585 y en el siglo XVII se extendió por el resto de Europa, Rusia, China y Japón. La palabra tabaco aparece por primera vez en 1535 en el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés. Se ha dicho que es originaria del idioma de los primitivos habitantes de Haití, de la voz tobago, término con el que los indígenas caribeños denominaban a una especie de pipa o caña alargada que utilizaban para fumar. Pero Corominas señaló que las palabras de origen árabe tabaco y atabaca se empleaban en España y en Italia mucho antes del descubrimiento, por lo menos desde 1410. Como nombre de diversas hierbas de efecto de profetizar lo que les consultaban y el demonio les descubría lo que alcanzaba por conjeturas mediante aquella cualidad atontados. El 31 de mayo de cada año la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de poner de relieve los riesgos asociados con el tabaquismo y abogar por políticas más eficaces para reducir su consumo. Agradecemos su gentil atención y les invitamos al próximo segmento Novedades del Español. Seguidamente, el segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido informando a lo largo de este tiempo el proceso, el avance que está teniendo la universidad y cómo ha tenido que integrar todo un equipo para lograr los objetivos. Parte de ese equipo es uno muy importante que es a través de un comité de apoyo a la metodología de la investigación. Tenemos con nosotros la coordinadora de este comité la doctora Carla Paz. Gracias doctora por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias Glendi por la invitación y por este espacio para compartir. ¿Puede contarnos cuál es la función que tiene este comité de apoyo a la metodología de la investigación en todo este proceso de acreditación institucional? Por supuesto Glendi. Nos encontramos en una fase inicial de investigación diagnóstica que nos va a permitir considerar cómo estamos como universidad, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras necesidades y en ese sentido la dirección de evaluación y acreditación decide constituir un grupo de expertos en materia de investigación, específicamente investigación cualitativa, que este tipo de investigación busca más la comprensión, el significado, la reflexión que como institución podemos hacer sobre esos puntos de fortaleza y de mejora. Y entonces se conforma este equipo que como tú has dicho tengo a bien coordinarlo, pero que está conformado también por otras colegas especialistas en el campo de la investigación naturalista. Nuestro trabajo ha sido arduo, lo que pretende el trabajo del comité es asegurar la rigurosidad científica del proceso, acompañar a nuestros colegas que conforman las comisiones de los diferentes dominios debido a que esta es una primera experiencia de hacer investigación diagnóstica desde la investigación cualitativa. Y en ese sentido hemos tenido un acompañamiento fuerte específicamente relacionado con revisar las técnicas, los instrumentos de recolección de información que han construido nuestros colegas, hemos retroalimentado, posteriormente desarrollamos un taller para afianzar capacidades de aplicación de técnicas cualitativas y finalmente nos encontramos en un taller que hemos desarrollado precisamente esta semana para el análisis de la información, cómo reducir, cómo disponer y cómo empezar a darle significado a estos datos que hemos ido recolectando. Trabajo de equipo, ¿verdad? Así es la clave para el logro de este gran objetivo para nuestra universidad. Gracias doctora Carla por compartir con nosotros. Gracias a todos ustedes por seguir este segmento acreditación y calidad sostenida. Los esperamos en el próximo. ¡Gracias! Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Como siempre en este segmento nos encontramos con grandes obras, con grandes autores y generalmente me hago acompañar de personas que disfrutan de la lectura de estas grandes obras y por esa razón esta tarde me acompaña el profesor Enrique Reconco con quien conversaremos de un gran autor de nacionalidad checa y de gran impacto en el mundo literario. Se trata de Milan Kundera y de él conversaremos a continuación. Profesor Enrique, bienvenido una vez más. ¿Cómo está? Buenas tardes profesora Brenda, ¿todo bien? Gracias a Dios y usted. Muy bien. ¿Qué le parece la lectura de Milan Kundera? Muy agradable, atractiva y además no cansa. Es una literatura que se puede leer de un solo pasón, podríamos decirlo así en término coloquial. Sí. Pero no por eso es que sea light, no es ligera. No, para nada. ¿Cómo podríamos definir esto? Fíjese que la literatura de Kundera lo importante es que va presentando ciertos episodios en donde va atrapando a lectura entonces no causa tedio sino que al contrario le va presentando ciertas escenas que lo van llevando de pronto a ciertos escenarios distintos y cuando usted ya está entrado en la literatura o en la misma lectura usted va viendo que se van entrelazando ciertos apartados del mismo texto y eso hace que la literatura sea como más ligera para poder leer y digo ligera en el término pues nada más porque es una trama que lleva dos a la vez como en el caso del texto de la ignorancia en la ignorancia justo va entrelazando dos historias a la vez en una misma y eso hace entonces que el propio lector se sienta como como con un placer de la lectura y tratar de llegar al final lo antes posible porque de hecho el final es casi inesperado Fíjese que ese es el estilo narrativo de Milan Kundera lo mismo pasa aquí en la lentitud prácticamente hay dos historias dos historias insertadas pero una en el siglo XIX y otra sí en el siglo XVIII más bien una historia del siglo XVIII y una historia del siglo XX entonces compara porque se llama este la lentitud y aquí compara cómo se vivía cómo era la vida de lenta en el siglo XVIII y cómo es de veloz la vida en el siglo XX entonces sí es interesante conocer estas dos formas de de narrar que gustan mucho porque no se siente se lee se lee de corrido y y da gusto ¿qué cuenta? ¿qué sabemos de la vida de este autor? el autor como tal Milan Kundera tiene una una historia complicada desde su nacimiento que nació en 1929 y todo el problema político militar que sucedió durante la primera mitad del siglo XX podemos observar entonces en donde él propiamente fue exiliado más adelante y creo que todas sus obras van entrelazadas en función de lo que es la parte de la migración como lo vemos aquí en la ignorancia nos relata la situación de que él vive en otro país o de que uno de sus protagonistas vive en otro país porque migró y luego de pasar 20 años como lo cuenta la ignorancia se encuentra con otro migrante que también fue hace 20 años que migró de su país entonces vemos una situación político económico un poco difícil y que está marcado dentro de la vida de Milan Kundera el tema del exilio siempre es un tema constante en este autor vamos a encontrarlo en la mayoría de sus obras y además también una cierta nostalgia por el terruño por la patria por la identidad del nacionalismo entonces un tema muy importante va a ser el nacionalismo el orgullo de ser checo de su lengua de sus poetas de sus cafés de Praga de todo lo que implica la nacionalidad pero claro él en 1969 tiene que salir porque pierde su empleo porque era profesor de cine es muy interesante de padres su madre era músico entonces vivió como un ambiente artístico y él estudió cine pero después de la invasión de la Unión Soviética tiene que salir y se va a vivir a Francia y desde que él llega a este país que lo acoge adopta la lengua francesa como vehículo de escritura entonces a partir de su residencia en este país va a escribir sus obras en francés y no en checo entonces las primeras obras de Milán Cundera están escritas en checo y una vez que pone un pie en Francia empieza a escribir en francés entonces aquí por ejemplo este este libro que está en francés La Valsor Sadio originalmente está escrito en checo y esta es una traducción del checo al francés pero las otras las más recientes están escritas en francés directamente debe ser muy difícil ¿verdad? para alguien que pasó toda su vida hablando pensando y escribiendo en su lengua materna y una vez tiene que dejar de hacerlo pero eso fue su elección él pudo seguir escribiendo en checo y no lo no lo quiso hacer pero probablemente ahí esté un poco la situación de que se le había quitado su nacionalidad entonces al quitársela entonces él pudo apropiarse ya por ahí del año 1982 pudo adquirir la nacionalidad francesa puesto que ya no tenía nacionalidad entonces podía estar en otro sitio y Francia que oportunamente lo logró tener y ahí vemos y justo con lo que usted estaba diciendo licenciada Brenda en la ignorancia aparece todo un apartado un apartado en el dos que trata solo sobre el regreso y das muchos conceptos sobre lo que es regreso en cada uno de los idiomas y la nostalgia del regresar así como usted lo manifiesta de él exiliado de él en Francia pero que siempre está pensando en su tierra y justo está pensando en Praga y ahí ve toda la situación nostálgica que pueda tener un simple término en función de lo que es Praga en el libro de la risa y el olvido el personaje Tamina se llama Tamina trabaja de camarera en Francia y siempre está deseando volver a Praga y siempre sueña con los cafés con tomarse una tarde libre y regresa y regresa y reúne a sus amigas de antaño pero resulta que se burlan de ella porque cuando las invita a tomar algo ella lleva vino francés y entonces las chicas locales se sienten ofendidas porque estaban esperando beber cerveza cerveza checa con mucho nacionalismo entonces ella se entera de que a pesar de sus ganas de volver ha perdido algo y ha ganado algo en ese exilio entonces es es un libro muy interesante porque las obras de Kundera son eso son planteamientos también de manera existencial ¿lo considera usted que hay algo de existencialismo en esta obra? si lo hay porque es parte existencial y nostálgica a la vez porque a pesar de que ella haya tenido un ambiente nuevo en Francia siempre se extraña de donde procede y además toda la situación político que aconteció gracias al comunismo y demás situaciones a nivel político vemos que él siempre siente la nostalgia por su tierra y que naturalmente y así como lo cuenta este texto este también es el encuentro después de 20 años sobre su tierra natal bohemia en donde siempre está pensando qué está sucediendo y si realmente logrará encasillar otra vez y regresar a su tierra hay bastante nacionalismo hay bastante nostalgia mucho sentimiento y Praga está es como el escenario perfecto sabemos que Milán Kundera fue bastante influido por la obra de Kafka otro gran escritor checo de gran importancia y de gran legado a la literatura en donde nosotros podemos encontrar algo de influencia en qué sentido puede haber influencia de Kafka en Kundera Kafka planteaba el tema existencial y vemos que Kundera también lo está planteando de esa forma y es que siempre buscar como el apego hacia un algo hacia donde debería estar y es ahí entonces donde podemos ver el tema de Kafka situado en Kundera es aquel nacionalismo la búsqueda de un algo y en este caso de Kundera podemos ver que es la búsqueda de su nacionalismo la gran obra literaria de Milán Kundera es La insoportable libertad del ser esta obra ha sido llevada al cine esta obra es sumamente importante y yo creo que si hay un libro de referencia de este autor es esta La insoportable libertad del ser esta obra es mucho más extensa que las otras si usted se fija en el grosor y además es más compleja es mucho más existencial porque aquí la pregunta es a donde nos lleva el día a día a donde nos lleva entonces hay un planteamiento filosófico en los personajes desde el arte y hasta que al final podemos encontrar el desenlace de nuestros personajes quiero hablar de la fiesta de la insignificancia que es uno de los últimos libros que presentó y es fantástico le voy a contar como arranca va pasando una muchacha por un jardín y de pronto en su vestimenta deja a la vista el ombligo y él dice la moda de la actualidad las muchachas dejan ver su ombligo pero y el ombligo de Eva y Eva tenía ombligo y entonces lo hace pensar en cosas que nunca antes uno se los había planteado así es entonces a mí lo que me llama la atención es que es una lectura fácil pero también llama la atención por los pequeños detalles las pequeñas cosas ¿verdad? entonces es un placer conversar acerca de Milán Kundera un último consejo para los lectores que aprovechen en definitivo poder leer Milán Kundera es un gran escritor y no solo narrativo sino que en otros otros géneros y hay que aprovecharlo y es una lectura en donde es propia para cada momento por supuesto alguien que tenga el hábito de la lectura va a aprovechar estos textos de Milán Kundera y comprenderá que la lectura a pesar del grosor que usted manifiesta profesora Brenda es rápida así es que aprovechen cada momento para leer un buen libro y Milán Kundera es uno de ellos quiero contarles que ya para finalizar que tiene 89 años está vivo y yo espero que le puedan otorgar el premio Nobel de literatura antes de que muera porque esto solo se entrega en vida y es el máximo reconocimiento a la obra a la trayectoria a la obra literaria de un autor muchas gracias por estar con nosotros pero antes quiero invitarles al congreso de profesores de español que se realizará el 16 y 17 de agosto de 2018 el tema es la enseñanza de la lengua y la literatura hoy innovación y tecnología habrá foros conferencias talleres conversatorios paneles y mucho más no lo olvide 16 y 17 de agosto de este año así que estamos invitados todos para poder participar de este encuentro y gracias por estar siempre con el café literario esperamos que haya sido de su agrado la conversación sobre el escritor de hoy lo invito a seguir leyendo siempre ganancia leer hasta pronto Empezamos en el segundo Buenas noches, sean bienvenidos al segmento Salgamos de Duda, es segmento en el cual nosotros tratamos de responder a sus interrogantes acerca del uso de nuestro idioma. Les recordamos también que este programa es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido a través de la Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. Como todos los lunes, me encuentro con la grata compañía de Cecia Espinal. Buenas noches, Cecia. Buenas noches, profesora. Buenas noches, estimados amigos. Gracias por continuar en sintonía de Nuestra Lengua. Recuerde que usted puede ser parte de nosotros enviándonos sus preguntas, comentarios, sugerencias o solicitando información sobre el Congreso de Español que se celebrará en agosto. Comuníquese con nosotros a partir de los correos NuestraLengua, arrobaupnfm.edu.hn y por nuestro Facebook, Nuestra Lengua TV Letras. Más adelante le estaremos brindando el correo específico para el Congreso. Pero les informamos y les invitamos a que participen en la trivia de esta noche. Tenemos una trivia relacionada con la sinonimia. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra diáfano? Tenemos tres opciones, opción A, límpido, opción B, turbio y opción C, lúgubre. Si usted conoce cuál es el sinónimo entre estas palabras de diáfano, coméntenla en la publicación que está en este momento en nuestro Facebook. Con esta invitación vamos a dar inicio al segmento con la primera pregunta. ¿Se dice conyugué o cónyuge? ¿Cuál es la forma correcta de esta palabra, maestra? Lo correcto es cónyuge. Es un sustantivo que refiere a consorte o persona unida a otra en matrimonio. Se pronuncia cónyuge. Ustedes ven en la pantalla que está entre corchetes y escrita conforme a pronunciación con K y con J y con tilde en la O. Por lo que se considera inadecuado escribir cónyuge, tal como indica el diccionario panhispánico de dudas. Así es, es muy común emplear mal esta palabra y decir cónyuge. Lo he escuchado muy a menudo, pero gracias a la respuesta que nos ha dado la profesora, lo correcto es cónyuge. Y se utiliza más en lo legal, ¿no? En la parte legal es donde solemos más escuchar este término porque en el habla estándar cotidiana podemos escuchar términos como esposo, esposa, refiriéndose al consorte, pero en la parte legal vamos a escucharlo más como cónyuge, que es lo correcto, aunque suele pronunciarse como cónyuge, ¿verdad? Pero le recordamos que lo correcto de esa palabra es cónyuge. Otro elemento que necesitamos mencionar también, lo podemos ver en la siguiente presentación, es que este término aparece también con un significado invariable en cuanto a sustantivo. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que es una palabra nueva para nosotros. ¿Qué significa transfundir? ¿Qué significa transfundir? De latín, transfundere, y tenemos tres acecciones. Echar un líquido poco a poco de un recipiente a otro. Comunicar algo entre diversas personas sucesivamente. Y el último concepto y el más utilizado en la parte médica, realizar una transfusión. Es una palabra que tiene tres acepciones y depende de su contexto, y esto vamos a utilizarlo. Así es. Y hace unos meses, hace unas semanas atrás, se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Y a raíz de ello, surgió entre algunas personas el, como se decía, el hecho de hacer una transfusión, de realizar una transfusión de sangre. Entonces decía, pero hay un verbo o no hay un verbo para esta acción. Y sí, ¿verdad? El verbo que existe es transfundir. El sustantivo que se maneja es transfusión. Muy bien. En gerundio, transfundiendo. Y en participio, transfundido. Tenemos un ejemplo donde se aplica. Durante la operación, le transfundieron varios litros de sangre. Que no es muy común usarlo, o no es muy común emplearlo, pero ya sabe usted que en esa acción que se hace de realizar una transfusión de sangre, el verbo que vamos a utilizar es transfundir. Así que ya aprendimos un verbo nuevo. Si usted no lo manejaba en su vocabulario, ya sabe que a ese proceso que de realizar la transfusión, de pasar la sangre al cuerpo, se llama transfundir. Así es. Un término que, bueno, los médicos sí lo utilizan bastante. Por tanto, no es correcto decir me transfusieron sangre. Ni me transfusionaron. Me transfusionaron sangre, ¿verdad? No se podría. Transfundieron. Transfundieron. Ese es el término correcto. Interesante y es una palabra más que la añadimos a nuestro registro para utilizar bien el idioma. Es un verbo nuevo para muchas personas. Y bueno, ahora vamos a emplearlo correctamente. La tercera pregunta de nuestro segmento trata de la conjugación de un verbo, satisfacer. ¿Es satisfizo o satisfació? Es satisficio. Siempre hay dificultades en las conjugaciones de algunos verbos. Y en este caso, satisfizo y satisfació, se encuentra la duda de cómo hacerlo. Así es. Pero, ¿el correcto es? Satisfizo. El verbo satisfacer es un verbo irregular y se conjuga siguiendo el modelo del verbo hacer. No sé si recuerda que en otro momento de otros programas hemos hablado de los verbos modelos. ¿Qué verbo tomar de ejemplo para conjugar otro? Así es. Hay dos ejemplos donde se puede ver empleado este término y tu respuesta no me satisfizo. Y ese producto no satisfizo mis necesidades. O sea, no decimos no me satisfació o no. En el otro también sería satisfacción. Antes de lo correcto y está marcado en otro color para que ustedes lo identifiquen. Satisfacer, según el diccionario panhispánico de dudas, significa calmar o hacer desaparecer algo, especialmente un deseo, una necesidad o una duda y dar gusto a alguien. Por tanto, no es correcto decir satisfací, sino satisfice, tampoco es correcto decir satisfaceré, sino satisfaré. Tampoco es correcto decir satisfaciera, sino satisficiera. Es decir que se conjugue como el verbo hacer. Nosotros decimos hice, si es el verbo hacer, haré, hiciera. En las mismas circunstancias, solo es recordar y buscar qué verbo modelo me puede servir a mí, que es más común y usted suele utilizarlo de manera más asidua para no olvidarse. Tenemos también otros verbos que deben recordarse como modelos en el momento de conjugarlos y tal es el caso del verbo financiar que debe conjugarse como el verbo renunciar o anunciar. Por tanto, debemos decir financia y no financia. Es incorrecto colocar la tilde ahí en la i de financia. Este es el verbo correcto, el que está en negrita al lado izquierdo de nuestras pantallas. Y forzarse conjuga como el verbo almorzar. Por tanto, debo decir, fuerzo la puerta, no forzo la puerta. Y esto es bien común que muchas personas creen que lo correcto es forzo. Pero ellos recuerdan muy bien que si dicen almuerzo, por eso es importante recordar el verbo modelo con el que podemos conjugar. Porque si usted dice almuerzo y forzarse, conjuga igual que almorzar, entonces para recordar que también debe decir fuerzo y no forzo. La clave ahí está en recordar el verbo modelo. Y el financia que usted decía, el financia, es muy común cuando escuchamos oraciones como esta empresa o esta institución financia este proyecto. Lo correcto ahí es financia. Recordar que no decimos anunciar si lo conjugamos como el verbo anunciar. Es recordar el verbo modelo para que no nos equivoquemos al momento de conjugar los otros verbos. Es muy importante que tengamos en cuenta esta respuesta que nos acaba de exponer la profesora, ya que hay muchos problemas en el momento que nosotros conjugamos verbos. Por tanto, ahora queden claros, no solamente el verbo satisficio, sino que al forzar, financiar. Y otros verbos más que imagino que tenemos dificultad, por ejemplo, el que abordamos hace unas semanas, de coser con C y coser con S. Exactamente, exactamente. Y nevar, que si era nieva o neva. Muy bien. Entonces, les motivamos a que usted aplique todo este contenido en su uso diario del idioma. Vamos a dar respuesta a la trivia, pero antes, perdón. Vamos a la sección de ortografía en las calles, donde les exponemos un cartel que tiene una dificultad ortográfica. En este caso, hay una pregunta. ¿Necesitas mobiliario? Aquí lo tenemos. Pero hay algunos errores. La profesora nos indica cuáles son. Y es que siempre hemos mencionado en otros programas que con la C, la S y la Z, como suenan igual en la pronunciación, entonces tendemos a tener esa dificultad en la escritura, porque la escritura sí varía, aunque la pronunciación sea el mismo sonido. Así es. En la palabra necesitas, el orden de las letras, sobre todo ese C, está ahí invertido, ¿verdad? Sería la C primero y la S después. Y en la última parte del cartel de esa publicidad, se utilizan los signos de exclamación o admiración, porque hay como un poquito mayor de intensidad si queremos vender lo que en ese local ofrecen. Entonces, ¿necesitas mobiliario? La pregunta, aquí lo tenemos. Se escucha un poquito más expresivo al momento de ofrecer la publicidad. Entonces, el error está ahí. S, C, S, C, S, perdón. Y agregamos un poquito más de intensidad a la expresión por escrito, porque de manera oral ya sabemos que la entonación no determina. En la parte escrita vamos a utilizar entonces los signos de exclamación. Así es, y hay un mal empleo de los signos de, perdón, los puntos suspensivos. Sí, puntos de suspensivo. Así es. Bueno, entonces, gracias profesora. Ahora sí vamos a dar respuesta a la trivia en la que muchos de ustedes participaron. Palabra sinónimo de diáfano. Usted tuvo tres opciones para poder investigar sus significados. La primera, A, límpido. B, turbio. Y C, lúgubre. Para esta trivia la respuesta correcta es la opción A, límpido, ya que diáfano se refiere a algo claro, transparente, translúcido. Translúcido es un adjetivo, recordando su categoría gramatical y de acuerdo al contexto también, dependiendo de a quién nos dirijamos, podemos aplicar este adjetivo con objetos. Podemos decir un vaso límpido, un vaso diáfano, indica lo mismo. Pero ahí suena más como a transparente, ¿verdad? Así es. Si lo aplicamos en lugares, en espacios, usted puede decir que un salón o una sala está diáfana. Sí vemos que no está cargada, ¿verdad? De objetos, sino está, que no nos permita esa visibilidad. Si hay un espacio, la concepción minimalista es diáfana, ¿verdad? Así es. Porque nos permite esa amplitud de espacio. Y si lo utilizamos también con personas, una persona diáfana sería aquella que tiene claridad al momento de hablar. Entonces, vea, de acuerdo a cada forma de utilizarlo, tiene varios sinónimos. Pero en este caso, si veamos el énfasis, está en límpido, claro, transparente. Bien, y les dejamos de tarea investigar el resto de las palabras, ¿cuál es su significado? Bien, si no las conoce, sería una invitación para que usted pueda investigarlas. La profesora nos quiere comunicar acerca del Congreso de Profesores de Español que se celebrará en agosto de este año. Sí, recuerde que en cada programa hemos estado recordando este gran evento que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el cuarto congreso para profesores de español. ¿Cuándo se va a realizar? El 16 y 17 de agosto. Y el tema central, les recordamos que es la enseñanza de la lengua y la literatura, hoy Innovación y Tecnología. Esperamos, docentes de todo el país, les recordamos que ya hay permiso por parte de la Secretaría de Educación, así que ustedes pueden asistir esos dos días al Congreso, donde estará, pues, tendremos muchas actividades. Les recordamos también que si usted tiene alguna consulta que hacer con relación al Congreso, puede escribirnos al correo congresodeespanol, con N, congresodeespanol, arrobaupnfm.edu.hn. Así que los esperamos y recordando también que la inscripción es de 300 limpias. Con este recordatorio nos despedimos de ustedes, invitándoles a continuar con la señal de Televisión Educativa Nacional Canal 10 y a esperarnos siempre todos los lunes al punto de las 8 de la noche. Nos veremos en la próxima emisión de Nuestra Lengua. Ten Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por Ten Canal 10.